¡Delita! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! Bien hecho, Prime. Bien hecho. Oye, Optimus. Antes de que los Decepticons nos atraparan, descubrimos algo allá atrás. Tendrá que esperar hasta que salgamos del territorio Decepticon. ¿Quién es él? Un rastreador de Enelgon que contraté. No es un Decepticon. ¿Qué sucedió allá atrás? Yo... Tuve que entrar. A Wiljack solamente le quedaban astrociclos. ¡Eso no! ¡Los explosivos! El plan era que te alejaras lo más posible antes de estallarlos. Lo juro. Algún día, Optimus Prime, vas a terminar... Olvídalo. ¿Dónde está el Enelgon? ¿Y qué eres exactamente? ¿Que qué soy? ¿Querrás decir quién? Es un dolor de muelas. Eso es lo que es. En lo que respeta a Megatron. Tú ahora eres un Autobot. Les voy a decir lo que le dije al de la cara brillante. Acepté un trabajo y ya lo terminé. Páguenme y entonces me voy a ir de aquí. Si el trabajo terminó, ¿dónde está el Enelgon? Rastreador de Enelgon. Me contrataron para encontrarlo. Y eso fue lo que hice. Eso lo discutiremos ya en el corte. No quiero ir con ustedes. Adelante, vuelve a salir si quieres. A ver si los Decepticon son tan hospitalarios. Buen punto. Buen punto. Gracias por ver el video.